me encantó definitivamente me encantó esto hola hola sí aquí atrás cómo están si soy yo la iglesia me siento súper feliz de poder contar con otro matrimonio tan bonito dentro mis paredes y este bien hermoso aunque déjenme decirles que este es el matrimonio por ahí me han chismoseado que les espera una noche bien especial y aunque no puedo adelantarles mucho descubrir la sorpresa que les dé para la noche si les puedo hacer un pequeño esposo de lo que será la noche soy tan sentimental esas cosas me emocionan tanto y 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 ¡Gracias! Si ven que tenía razón Sin duda Esta noche va a ser una noche muy especial Y antes de que vayan al salón Déjenme que empezamos Con una pequeña sorpresa ¡Miren detrás!